Ya pasaron varios años, bastantes años, que su esposo le había robado, que tenía como 700 mil. Darte cuenta que las cosas no eran como... Esteban Loaiza fue un excelente jugador de las grandes ligas de béisbol y esposo de la conocida Jenny Rivera. Pero después de muchos contratiempos que tuvo con la ley, Esteban está haciendo todo lo posible por sobrevivir aquí en México. Esteban Loaiza reapareció en un evento y habló frente a las cámaras de cómo está haciendo su vida, después de que lo vetaran para siempre de los Estados Unidos. Recordemos que el ex pelotero pasó 36 meses en las instalaciones de las autoridades, más 5 meses en libertad condicional. Y ahora dice que vive muy tranquilo en su natal Tijuana. A través de cámaras y micrófonos, Esteban no quiso comentar cómo anda en esos asuntos del corazón. Pero sí habló acerca de una gran enseñanza que le dejó. El incidente de Jenny Rivera, el 9 de diciembre del 2012, cuando tristemente la cantante perdió la vida en un incidente aéreo. En lo que yo he aprendido, en lo que yo jugué, y ahora pues como profesor, no como jugador, dándole la... Las cámaras y micrófonos del programa El Gordo y la Flaca captaron a Esteban Loaiza durante un concierto de la banda El Recodo. ¿Tienen alguna pregunta, lo que sea, díganle, si yo los veo, ¿qué pasa? Esteban aseguró que a donde vaya en la República Mexicana, él recibe mucho apoyo. Que las personas lo siguen apoyando para que siga adelante con su carrera. Y para él es absolutamente todo en la vida. Podemos decir que la vida y obra de Esteban Loaiza puede contarse como una historia de supervivencia. Él llegó a la cima como béisbolista, pero después de muchos contratiempos, él terminó en las instalaciones de las autoridades y ahora es entrenador de béisbol para niños. Pero de repente hubo un momento en la entrevista que le preguntaron a Esteban cómo él recuerda a quién fue su esposa, la conocida mariposa de barrio Jenny Rivera. Hay muchas cosas positivas, ¿me entiendes? Lástima que todo lo que pasó y... A través de una entrevista que también transmitió el programa Despierta América, Esteban también confesó la gran enseñanza que le dejó a este incidente. Él aseguró que, como siempre lo ha dicho, esto lo lleva siempre en el corazón y lo recuerda cada vez que puede. Él nunca sabe lo que pueda pasarle a uno, ¿no? Por aquí estamos al 100. A inicios del 2018 a Esteban Loaiza se le veía muy contento, en Chicago disfrutando a su nueva novia, Ross Labra, pero de repente. El viernes 9 de febrero Esteban Loaiza fue agarrado por las autoridades, ya que él tenía cargos de transporte de sustancias no legales con propósitos de venta. Doña Rosa Saavedra habló con el programa de primera mano y habló acerca de Esteban Loaiza. Ella recordó una llamada que tuvo con Jenny, en la cual un día la diva de la banda le llamó llorando y le preguntó qué sucedía. Jenny al parecer le dijo que una persona había tomado mucho dinero sin su permiso. Que su esposo le había arrojado. Y le dije, no te preocupes, mija, ya te han arrojado varias veces. Doña Rosa Saavedra confirmó que el esposo de Jenny Rivera había tomado ese dinero. Y a pesar de que no dijo el nombre Esteban Loaiza, sí dijo que era Loaiza. Acerca de la cantidad, no dio una cantidad así muy exacta, pero sí mencionó. Pero ella decía que tenía como 700 mil o algo así. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.